Mejoras en la interfaz de desarrollo. Notificación al guardar los cambios. Ahora veremos una mejora en el entorno de desarrollo. Cuando estamos editando cualquier opción de Scriptcase, al cambiar a otras opciones del menú, nos aparece una nueva ventana donde nos informa si queremos cancelar, guardar los cambios o no guardar. Si presionamos la opción de Guardar, cuando salimos se guardarán los cambios en esta sección. Por ejemplo, voy a ir a un campo, voy a cambiarle una opción, por ejemplo, voy a cambiar la precisión decimal a 2 y cuando hago un clic en otra de las opciones, tengo la opción de, por ejemplo, Cancelar para no salir de esta opción. Aquí vuelvo a estar de nuevo en la edición del campo Coste. Voy a poner la opción de No Guardar, donde puedo salir y no se guardaron los cambios. O bien, vamos a poner, por ejemplo, aquí, voy a poner un cambio, voy a cambiarme de área y pongo Guardar y podemos observar que ahora sí se efectuaron los cambios. Esta nueva funcionalidad está para todas las aplicaciones de Scriptcase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!